Música 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 Ahí va la cosa Música 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 Buenos días a todos, buenos días Me encuentro aquí en el basurero Municipal de Manzanillo, en el vertedero Municipal Donde venimos a Tirar Las alas, los colchones Todo lo que la gente Perdió en la tormenta Hernán En días pasados Este material Ayer lo colectamos con todos los voluntarios Que tenemos Aquí en Manzanillo Y un servidor Aparte de ser presidente de colonia De La Joya 2 Pues apoyamos a los vecinos De Paseo del Mar Pues resulta que no nos dejan tirar la basura No nos dejan tirar la basura Aquí en el Basurero municipal Porque se ocupa un oficio Entonces Como ven ustedes Les vamos a dejar la basura aquí afuera O donde nos la llevamos Porque no creo que sea posible Que yo le regrese la basura a la gente Si Entonces Estoy aquí en el En el basurero municipal Buenos días Tardes Hola que tal Jefe Preguntar No lo voy a grabar Este Nada más aquí Para tirar ese camión de la basura Yo voy a grabar Yo aquí A mi me mandan Yo voy a grabar Tiene mi camión ¿Puedo entrevistarlo? No Ok Está bien Yo ya hablé con el doctor Fiel Pastrana Así se llama Él dice que ocupa un oficio Para tirar la basura ¿Qué tipo de oficio ocupo? Los oficiales yo creo En cuanto ustedes me lo traigan ¿Cuánto cobra usted por tirar este cabecito? O sea cobran ahí algo Nada Pero Esos son materiales que la gente se inundó Nomás yo pienso que No me entiendo Yo no me recibo orden En cuanto a mi me digan Ustedes vengan sin ningún problema Bueno Pero usted no puede dejar tirar esa basura Que Si no me dice O sea es que aquí se maneja por convenio Si si yo entiendo que Que tiene que haber un control Y no es que convenio Yo no puedo Solamente que me autorice Bueno Señores pues estoy aquí Con el señor de De la De la entrada del basurero municipal Obviamente No me gustó No lo grabé Porque por respeto Él dice que ocupa autorización Él dice que ocupa Que su jefe le llame Yo ya hablé con el doctor Fiel Pastrana Y me dice que ocupa un oficio Y que ocupa Pues también hablar con la presidenta municipal Nosotros no estamos violando la ley Estamos ayudando a la gente Se inundó la colonia Paseo del Mar Y ahí la gente se le mojaron los colchones Se les mojaron las Las salas Se les mojó todo Y que queremos tirarlo aquí Y que queremos tirarlo aquí en el basurero municipal Pero nos dicen Que ocupa una autorización Por parte del Del director Un oficio Como ven ustedes Les dejamos la La basura aquí en la entrada Del basurero municipal O se la regresamos a la gente A sus colonias Nosotros hicimos esto Gracias a los empresarios Nos prestaron un volteo Una góndola Para poder Recoger Todos estos colchones Todas estas cosas Que desafortunadamente Perdieron por la tormenta ayer Y ahorita quieren Que nos los llevemos de regreso No creo No me parece justo Como funcionario También que soy Que por un papel Por un oficio No quieran dejarnos entrar A tirar esta basura A quienes me están viendo Adela, Mesina Todos No creo que sea lo correcto Que tengamos que regresar las cosas A la familia A las familias Que perdieron todo Miren Este es el camión Vamos a decidir Ahorita Con el operador Aquí tiene ya ¿Cuántas horas tiene aquí jefe? Tiene unas 3 horas Esperando Para que le dejen tirar Esto Yo entiendo Que el basurero municipal Pues Es para eso Aquí están los camiones Pero ante la contingencia La tormenta Hernán Ocupamos un oficio Para tirar Lo que la gente Se le inundó Entonces pues Lamentable Este Aquí la administración Municipal No entiende Que estamos en una Situación de emergencia Y me voy a ver Quizás en la obligación Si no me permiten Tirar La basura Dentro del basurón Municipal Pues yo se las voy a dejar Aquí afuera Para que ellos la recojan Porque ese fue trabajo Que debieron haber hecho Ellos en las colonias Yo espero contar Con su apoyo Espero que Que entiendan esta parte Saludos Israel Saludos a todos Que no por un oficio Que desconocía yo Que tenemos que traer Para que tirar la basura Aquí en el basurero Nos puedan estar tapando Este El acceso ¿Vale? No es material Petro No es ninguna otra basura Más que puras cosas Que se le Inundaron a las personas Vamos a ver Ahorita Que hacemos A ver Comenten Quienes me están viendo Comenten Vamos a A tratar De enlazar Otra vez Me están diciendo Que le habla La presidenta Municipal Para arreglar Este asunto Yo no creo Que se ocupe De tanta Burocracia Este Y a mi me parece Que yo no le puedo Regresar esas cosas A la gente Sus alas Sus colchones Que se vieron Inundados Resulta que no Los podemos tirar En el basurero Municipal de Manzanillo Porque ocupa Un oficio ¿Sale? Bueno pues Déjale Le digo Al de la cabina Que si no le habla Su jefe Lo vamos a Tirar aquí afuera Buenas tardes Jefe Usted le podría Revisar a su jefe Que si no nos va Al permiso De tirarlo adentro Lo vamos a dejar Aquí en la entrada Del basurero Para que ustedes Lo tiren Porque es chamba Del ayuntamiento Ir a sacar Todo lo inundado De la gente No puede avisarle A su jefe Pero algún superior De usted Que le pueda llamar Ahorita Para decirle Que si no Nos dejan Entrar al basurero Lo vamos a tirar En la entrada No pero pues A ver Ya me comuniqué Me dice Que ocupo Un oficio Es de la gente De lo que se inundó La gente Son los colchones Son las alas A ver Me deja estar Entrar Aquí Es público ¿No? ¿Por qué no? Pues vamos a tirar Basura No pues No no Ni yo Ni yo No yo lo entiendo Su trabajo Pero ocupamos Vamos a pasar A tirar la basura Bueno Vamos a pasar A tirar la basura Bueno Háblele a su jefe Entonces Bueno Háblele a quien quiera Pero o sea Si va a anotar Las placas del camión Para proceder Después seguramente Legalmente Por eso jefe Yo sé que no es su problema Háblele a su superior Para que me diga Por favor Que le diga Que vamos a tirarlo Aquí en la Que lo vamos a tirar Aquí afuera Si no me dejan entrar Ah bueno A ver Vamos a meternos Es lo que Lo de la gente Que sin un dos manzanillo No nos dejan tirar Ocupo oficio Ustedes traen oficio ¿No? Pero pues es una empresa ¿No? Nosotros pues andamos Haciendo la labor Del ayuntamiento Jefe Vamos a hacer Vamos a hacer el intento De meter la basura Mejor No me parece bien Tirarla aquí afuera A ver Donde está el operador Y vamos a ver Que procede Vamos a tirarla Adentro Sale Vengase Hay que manejar La unidad Yo le voy a abrir Los conos Si me llevan detenido Algo Pues ya saben En donde estoy Este Aquí voy a dejar Mi vehículo También aquí afuera Este Hemos andado apoyando En la contingencia Desde el jueves Y la verdad Muy lamentable Que nos digan Que ocupamos permiso Para tirar Lo que la gente Se le inundó Vamos a quitar Los conos Tiene dos horas Tiene dos horas Aquí el volteo Esperando A ver Ya salió El señor De la cabina Ahora si A ver Ya salió Ahora si Ya que lo vamos a entrar Y ahora si salió Pásale Es un basurero Público municipal No 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 Que va a checar Las placas Para que las va a checar No se Yo no me voy a pasarlo No 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 Que tiene que anotar Que tiene que anotar A ver Está anotando las placas Para tomar medidas Este En contra Bueno entonces señor Si no es su bronca Para que hace eso Pásale Pásale Agua señor Con permiso Mande Bueno señor Tómale por favor Déjenos tirar La basura Y es un basurero Público Por favor amigo Por favor No 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 puedo La persona No puede No puede Dejar A ver Necesitamos Son cosas De las personas Que se inundaron Si si pero Señor le pido Por favor Que nos deje Turar la basura Dame chance Por favor Dame por favor No se exponga 850 Espérame No puedo A ver Por favor Señor Pues ya Ya la se notó Ahorita va a salir El camión Miren pues así Las cosas En Manzanillo Colima Lo que se le inundó A la gente Los colchones Pues no me dejan Tirarlo Que porque ocupa Un oficio Que aquí el encargado Del basurero municipal Pues primero le va a pasar Las placas A su jefa O su jefe Para tomar represalias Contra La persona Que nos está prestando Este camión Gratis Y pues miren Lo que está pasando A ver si no llega La policía Ahorita también A ver amigo Por favor Nosotros vamos a tirar La basura Denme chanza Por favor Bócale 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 Por favor denme chanza Denme chanza Rito esto Dale Échale Ahí voy Vamos a tirarlo El señor Se puso muy Muy en una conducta De no ayudar Este Yo respeto A la persona Que trabaja Aquí En el En el basurero municipal Pero lo que no estoy De acuerdo Es que estamos tirando Los colchones Las alas De la gente Pasó del mar Que se inundó Y no me permitan Tirar esto Aquí en el basurero municipal Ya ingresamos Gracias Gracias Ahora vamos a ver Cómo salimos Y espero que Nos apoyen también Porque la verdad Nosotros estamos ayudando No estamos tirando basura De ninguna empresa Estamos este Tirando lo que la gente Se inundó Miren Por ahí los medios De comunicación Que nos sintonizan Exacto Dicen que no tienen Con quien hablar Y ahorita habló Ya le mandó Las placas Entonces bueno Entiendo que debe De haber una orden Una regulación En el basurero municipal No cualquiera Puede tirar la basura Y en donde ellos Quieran tirar la basura Sin embargo Con esta contingencia Las familias Se vieron obligadas A tirar A tirar sus colchones A tirar sus alas Y pues nosotros Les estamos ayudando Con este volteo Nosotros no lo estamos cobrando Nosotros no estamos Pidiéndoles un peso A cambio Y lo único Que queremos es Tirar esta basura Y pues lo vamos a hacer Creo que no hay permiso No se ocupa permiso Para ayudar No se ocupa permiso Para tirar la basura En el basurero municipal Y eso es lo que Venimos a hacer Ahí está la marina Gracias a todos Por su apoyo Vamos a ver Cómo se pone La cosa de regreso Esperemos que no Usen la fuerza pública Para Para detener A dos personas Que lo único Que estamos haciendo Es venir a tirar La basura De la gente Que se inundó Los muebles Las televisiones Las televisiones Lo que a ellos Pobrecitos Pues ya Ya no les quedó De otra Más que tirar Estoy acompañando Al operador Porque Tenía dos horas Dos horas Que no Que no Lo dejaban acceder Este camión Lo traemos En las colonias Retirando el lodo Y la arena De las personas Que fueron inundadas La verdad Que lamentable Que pase esto Yo soy funcionario También Y El criterio Aquí es donde Se debe de aplicar Aquí es donde Aplica el criterio El buen funcionario Trae basura Tirar Bueno No es de él Es de la gente Que se inundó Hay que entenderlo A ver Vamos a ver En donde Como puede entrar Por ahí Está tremendo Aquí el olor Del vertedero Municipal Hombre Pero bueno Aquí andamos Y no nos rajamos Vamos a tirarlo Aquí Estamos llegando Ya con los señores Pepenadores Que nos están recibiendo Bien Buenos días Buenos días Buenos días Miren aquí Nos están sintonizando Resulta que La pasada Tormenta Hernán Inundó La colonia Paseo del Mar Y la colonia Deportiva E incluso También hay otras Colonias como Mirabay Nosotros Nos dimos a la tarea De apoyar De apoyar De apoyar a la gente De la colonia Paseo del Mar A sacar Sus cosas Que se les inundaron Y pues bueno Resulta que Ocupábamos Oficio Para tirarlo Aquí en el Basurero Municipal Lamentablemente Pues hablé con El director De servicios Públicos El doctor Fiel Pastrana Traté de hablar Con la secretaria Particular Del ayuntamiento Y bueno Pues La respuesta Fue Tienes que hablar A la presidenta Municipal Y pues yo no tengo El teléfono De la señora Griselda Y pues Estas son cosas Que debemos de tirar No podemos regresárselo A la gente Que se inundó Que ocupábamos Oficio Para lo que se le inundó A la gente Los colchones Todo eso Imagínense Vamos aquí A maniobrar Lo del camión Y Vamos a ver ahorita Cómo salimos Porque la verdad La actitud Que tenía el jefe De la entrada Del basurero Pues si se puso A querer Grabarnos Las placas Y ya Se las pasó A las autoridades Municipales No sé qué vaya a hacer Claro No hay que creer Provocaciones La verdad Es que Estamos haciendo Una labor Social Les ayudamos A la gente Paseo del mar A sacar Sus colchones Mojados Su sala Nadie nos mandó Nosotros somos Voluntarios Igual que muchos Lo han hecho Y la verdad Nosotros Desconocíamos Que había que sacar Un permiso O había que pagar Incluso Por tirar la basura Aquí Ante una situación De emergencia Como la que estamos Viviendo en Manzanillo Por haberse inundado Todo Una gran parte De la delegación De Santiago Y la verdad Es que No nos gusta Este Caer en provocaciones La verdad A quienes opinan Dicen Ponte a trabajar Mejor Que por ello Te pagan Imagínense O sea Tuve que venir De mi oficina A ver este asunto Porque al que no No le estamos pagando Es al del volteo A ese si no le estamos Pagando Él nos está ayudando Con el diésel Y con el volteo Y todavía lo entretienen Un par de funcionarios En la entrada Y tiene dos horas Perdiendo el tiempo Ese volteo Ese señor No le pagan A mi si Yo por eso estoy aquí Porque debo Defender las causas Las del pueblo Las necesidades De la población Y estos Colchones Estas alas Esto todo Que sacamos El día de ayer De paso del mar Y en la mañana Pues tenemos que Tirarlas en algún lado ¿Verdad? Este Imagínate Ni modo que las dejemos El entrar al basurero O ni modo que las tiremos allá O que se las regresemos A la misma gente Vamos a ver La salida ahorita Del basurero A ver como Ojalá Y si nos dejen salir Amigo El camión ¿Puedo regresar por aquí? Sí ¿Por aquí tiene que regresar? Sí Ah bueno Ese es mi raíz de salida El camión Miren pues Este es el basurero Municipal de Manzanillo Voy a esperar La góndola Que nos hizo favor De tirar La basura Y pues Resulta que No nos querían dejar Ya estamos aquí Ojalá y alcancemos A tirarla Este Ahí viene Otra vez Porque es una góndola Grande Fueron seis calles Las de paseo del mar Que sacamos Todos los cacharros Sus colchones Sus alas Algunas bases Matrimoniales Ropa Que la gente tiró Y pues yo no conozco Otro lugar Donde tirar la basura Más que en el basurero Municipal de Manzanillo Y aquí es donde La verdad Apelo A que el criterio Del funcionario Debe ser mayor Mayor El criterio Que todo No le costaba nada Darnos el permiso Para tirar la basura Aquí adentro Del basurero municipal No es una basura No es una basura mía Únicamente Es de los que se inundaron Es de las personas Que se inundaron Y pues bueno Aquí estamos Este No estamos violando La ley A mi me parece Que Que estamos ayudando Me parece que Estamos apoyando Y que no ocupo Ningún oficio Para venir a tirar basura O tirar los muebles De la gente Que se inundó Que nada Los comentarios negativos Pues de la cara Hombre Aquí estamos Nosotros de pie Dando la cara Como siempre Lo hemos hecho Que se esperen Que se esperen Saludos Lucy Montelongo Saludos A todos Excelente Excelente Muchas gracias Aquí estamos Apoyando A la población En un estado De emergencia En una situación Que superó Todo Una situación Que no supimos Que hacer En el momento Y que ahora Si estamos Apoyando a la gente De Manzanillo Tuve que venir Aquí al basurero Municipal Porque no dejaban Entrar este camión Que lo único Que estaba viniendo Es a tirar La Los muebles Y todo lo que Está mojado Mojado De la gente Lo que se le inundó Y pues para eso Me decían Que ocupaba Permiso Que ocupaba Un oficio Entonces pues Así las cosas Aquí no va a poder La reversa Ahí viene Cómo no Está pesado Es lo de una colonia Lo de seis calles De que se inundó En seis calles Colchones Salas De la colonia Paseo del mar Ahí por Santiago Por el arroyo de Santiago Se inundó Se inundó En el jueves Buen recibimiento Por el personal Que labora Aquí en el ayuntamiento La labor De pepenadores Buen recibimiento Por parte de ellos Lástima pues Que los funcionarios No piensen De la misma manera Allá al entrar Del basurero Hoy nomás Yo creo que un funcionario Que gana eso Que dice Si Rafa No anduviera aquí Esos Son los perfumados Pero bueno Aquí andamos Vecinos De paseo del mar Apoyando Como quedamos De sacar Todos los cacharros El volteo Envolteo Los colchones Todo lo que se tiró Vamos a ir para allá Quitamos la camisa Para poder Taparnos Gole Right No Vas hasta atrás Sí Ahí está el foto ¡Ah! ¡Ah! ¿Te aguanta el coco? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ey! 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 Pues en estas condiciones trabaja la gente aquí del basurero, miren. Entre los buitres y los zopilotes. Fuerte olor. Fuerte olor. Hay un fuerte olor aquí. Estoy acompañando al del volteo para que vean. Que tipo de basura vamos a tirar. Va a salir el camión. No. 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 la gente se divulgó El Paseo del Mar. Este es el tipo de basura que venimos a tirar. Aquí, al vertedero municipal de Manzanillo. Colchones, salas, todo lo que la gente perdió. Muebles. Miren, en esta situación trabaja la gente aquí del basurero municipal. Híjole, son uno de los trabajos que respeto mucho por lo fuerte que se requiere. Estar aquí. ¿Ok? 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 ¿No, no, 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 no.